Oh my god Su manita Este por mucho ha de ser el video que más emoción me ha dado grabar para mi canal Un día como hoy, fui la persona más feliz del universo Nació Valentina, Valentina ya hoy cumple su primer mes de edad Y eso me emociona demasiado, ha sido un mes lleno de demasiadas cosas Que más adelante les contaré, les mostraré y ustedes serán capaces de ver por ustedes mismos Y solamente tengo que decirle, porque yo sé que muchísimas personas se estarán preguntando Que por qué tardé tanto para mostrarles a Valentina Había muchísimas personas que estaban enojadas con esa decisión Me mandaban DM, veía comentarios, que me decían muchísimas cosas Pero justamente por esa razón fue que me tomé mi tiempo para mí, para mi familia Para que todos disfrutáramos esta nueva etapa Y de esta personita que solamente lo vamos a disfrutar una sola vez Sin ningún tipo de presión, sin tener que estar publicando absolutamente nada Porque al final de cuentas los momentos que más se disfrutan son los que no se publican Entonces yo quería que Valentina fuera solamente para nosotros Por lo menos el primer mes Y bueno, ya viene el momento de que todos ustedes la conozcan Dile, hola a la cámara Valentina, dile, hola a la cámara Yo sé que ella está pensando, mami, y todas estas luces Hace tan poco tiempo puedo decir que ya he vivido demasiadas cosas con Valentina Cuéntale que al principio tú roncabas Díselo a la gente Él no ha podido, está casi en ningún video porque está trabajando demasiado Bye, love you Y para los que se preguntan que Valentina se parece a mí La respuesta es en nada Es idéntica a su papá Bueno, en verdad ella se parece a mí solamente en el dedo de los pies Esto es un dato interesante de mí Un dato que nadie conoce Pero yo tengo el dedo pequeño de los pies deformes Y esa fue la herencia que le dejé También tiene el dedo igualito a mí Es lo único que tiene parecido a su mami Si tuviera que contar algo gracioso que nos ha pasado hasta el momento Creo que sería un día que la cambié y le puse una ropa que su tía le regaló Era una ropa muy bonita O sea, la acababa de bañar en verdad Y cuando vine, ella estaba hecha de la número 2 Pero no solamente hecha, fue una cosa demasiado graciosa No sé, ella estaba hecha hasta arriba O sea, hasta aquí Y le acababa de lavar la cabeza Por lo tanto, tuve que buscar una tijera Y cortarle la ropa Porque si se la sacaba, se iba a ensuciar la cabeza Se iba a ensuciar la cara Se iba a ensuciar todo Entonces, tuvimos que cortar la ropa que su tía le acababa de regalar ¿Verdad? Dile, pero fue sin querer, mami Fue sin querer que yo hice eso Y nada, que Valentina ha sido lo más bello Que Luis y yo hemos hecho en la vida completa Y es mi regalo de Navidad Dile, yo soy tu regalo más bello de Navidad Para toda la vida Para toda la vida Ahora dile bye a la gente de YouTube Y de Instagram Y a toda la gente que te quería conocer Dile, bye Bye Y de ahora en adelante También voy a hacer videos con mi mami Y nada, señores Que Valentina y yo Llegamos hasta el final de este video Nos despedimos Dile adiós a la gente Dile, bye Hasta el siguiente video Los queremos mucho No olviden suscribirse Y nos vemos en la próxima Bye